¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Barri Games. Mi nombre es Walter Barilari y estamos jugando a otro juego indie, en este caso The Gap. El hueco sería... Es un juego bastante extraño, de terror, así que vamos a ver las opciones. ¿Todo bien? Vamos a comenzar. Estamos dentro de un auto. Hace unos años mi hija desapareció. Después de un tiempo, todos aún tenían la esperanza de encontrarla. Ellos se movieron, pero yo no. Conozco a mi hija y sé que está viva. Ella está en algún lugar esperándome. Necesita mi ayuda. La última noche... Oye, recibió esta carta. Papá. Hace mucho tiempo de la última vez que hablamos. Pero yo quiero decirte que finalmente encontré el lugar donde tengo que estar. En una casa, por siempre. Te extraño. No vengas a buscarme. Postdata. No vengas a buscarme. Bueno, es una carta de la hija, al parecer. No sé cómo es el camino. ¿Cómo llegué hasta aquí? Lo siento, adentro es mío. Y encontraré a mi hija. Bueno, no sabe cómo encontró el camino. Pero dice que encontró la hija. Así que vamos a ver a dónde llegamos. Estamos jugando The Gap. Juego Indie. Cortito. Así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno. Vamos a ver. A pesar de que estamos en un barrio... un poco japonés. Con esos murallones. Está un poco oscuro. Acá dejamos el auto. Acá hay un portón. Voy a ir derecho para abrir la puerta. ¿Valece acá también? Sí. Está bastante oscuro, pero se ve el frente de una casa. Vamos a ver si podemos entrar. La puerta. ¿Dónde es la puerta? Es eso blanco. Reciera como fueron las luces. Vamos a cerrar la puerta. Arreglo entre el agua. Un libro. Dice... Ya te digo. 72 horas. El cajón no se puede abrir. Un reloj. Una chimenea. Una puerta cerrada. Se escuchan algunos ruidos. Gráficamente está bastante piol el juego. Afuera está lloviendo. Se escuchan bastantes ruidos. Están vidrios rotos. Por todos lados. Como un mugre. No se puede abrir la ventana. No. Patio. Si no me gusta. Un libi. No. La tele sí puede prenderse. Y un cassette que dice de... Understand. La tele sí puede prenderse. No. 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 Escuchan ruidos por acá. El ambiente es terrible. Miren la puerta. Parece una habitación. Al mismo cassette, mirá. The Unser Chain. Libros. Un abaco. Pinturas de un cielo, unas flores. Una pintura tapada. No se puede destapar. Un vaso de acuarelas. Un vaso de acuarelas. Alguien pintaba en esta casa parece. Otra pieza. Bueno, pero ahora no hay nada. Y otro libro. Esta es la parte de dentro. Hay que saltar. No hay nada que añadir a otro libro. Uy Nada No se abre Uy Ufff Un paro ahí Ahí había alguien parado acá mirando Uy Uy Nada Nada Mira ahí una plama Uy 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 U U U U U U U Bueno, al parecer no hay nada, no sé. ¿Qué fue hacia arriba? No, acá no es. ¿Qué eso fue hacia arriba? ¡Ah! 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 No hay luz No hace nada Parece que era mi hija No puedo prender la tele No hay luz No puedo prender las luces No, no puedo prender las luces Están acá, es como si están acá No, no me dejo No puedo prender las luces Está señalando algo Está la puerta abierta del sótano Parece que hay alguien ahí Parece que hay alguien ahí Nos caímos en una especie de agujero Estamos jugando The Gap Un juego indie para el que se prende recién Está viendo el video Gráficamente bastante opado Y ya me pegó un susto Grande Muchos ruidos Vamos a ver Ahí está Tendré que seguir acá, donde está ella Oh, es sin luz Perdón Una especie de la misma casa arriba que abajo Puede ser Sillón El mismo reloj Todo lo mismo que abajo la chimenea Viene una plancha Viene una lavandería y una plancha Si alguien hubiera estado viviendo acá abajo No es así Estamos tratando de encontrar a nuestra hija Que supuestamente nos mandó una carta Creo que algo nos habrá dicho que no lo vayamos a buscar No Vamos Niña 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 No, por acá venimos recién. Vamos a ir para allá. Acá pareciera que no. Todo es muy oscuro. No, por acá no es. Hay una pared. Tiene que salir por acá. Me parece que hubiera algo. Ah, aquí está. Una especie de pins. No se puede ver. No se puede ver. No se puede ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está corriendo? ¡Suscríbete al canal! ¿Está corriendo? A ver si por acá... Ah, tiene la vuelta. Estaba corriendo a mí recién me... ¡Ah! Ahí está de nuevo. Me parió. A ver si por acá... Esta es la cocina. Aquí hay unas escaleras como para subir. Ahí estoy. Dos escaleras. Bastante oscuro el juego. Bueno, parece que es de día y salimos a otro lado. Efectivamente, son las calles de Japón. Ahí está nuestro auto, a ver si... Parece como un pueblo abandonado, podríamos decir, ¿no? A ver. Ahí está. Ahí está. No. Eso es, ¿no? Ahí está. Hay alguien ahí parado en la cocina. Ahí la mujer. Y finalmente paró de llover. Ahí está. Bueno. Pareciera como que terminó el juego. Si no me equivoco. Y esa es la hija de... La hija que él estaba buscando. En resumen, parece que es un fantasma. En resumen, parece que es un fantasma. Tú nunca debiste venir aquí. Tú nunca debiste venir aquí. Pero... Pero estoy... Estoy contenta de que lo hicieras. A ver, ¿qué pasa? Está... Voy... ¿Por qué? Ah, por si hay alguien paró arriba del techo si no me equivoco. Y alguien al lado Ahí se ve algo como arriba del techo Como en el pueblo Bueno Creo que Parece que hubiera terminado el juego Efectivamente, me parece que terminó Si señores El juego The Gap Terminó así Parece raro que terminó así Y la única conclusión que puedo sacar es que No sé La hija estaba como en el limbo Estaba muerta Y de alguna manera lo llamó al padre Se comunicó con él Y él fue a esa casa a buscarla Y parece que también Rió Porque ella no quería que lo vaya a buscar Pero Al final se alegró Así que ahora están juntos Algo así Como que estaba en una especie de limbo Atrapada Parece como que vivía Una casa en un sótano Pareciera como que ahí la habían tenido secuestrada Y el padre la encontró Y parece como que se suicidó O algo Una historia media rara Pero bueno Ahí está The Gap Un juego indie Espero que les haya gustado Y si no les gustó También déjenme un comentario Y háganmelo saber Qué juego les gustaría que juega después A mí la verdad Ni fu ni fa Me sorprendió Estás en Barri Games Nos vemos en el próximo video Dejame un like Una compartida Seguime en el canal Si te gusta este contenido Y pasaselo a tus amigos también Para que ellos lo puedan ver Un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!